Hola, ¿qué tal? Soy Tomás de Argentina, soy preparador físico y licenciado en alto rendimiento deportivo. Bueno, en mi caso particular, el Power BI me sirvió muchísimo para enriquecer mis informes, para relacionar mis datos de una manera mucho más dinámica y clara, y con todo esto poder optimizar mi tiempo de trabajo. Por otra parte, nos permitió, dentro del cuerpo técnico, poder cruzar nuestros datos dentro del área física con el área técnico-táctica y médica, para generar así unos informes mucho más detallados de cada jugador. Y todo esto fue posible gracias al curso de Power BI, y obviamente a Dani y a Luis, que son dos profesores excelentes, que saben muchísimo, y que tienen mucha paciencia con todos nosotros, que están constantemente respondiendo nuestras inquietudes y dudas. Así que no tengan ninguna duda en hacerlo, les va a abrir un abanico infinito de posibilidades. No soy programador, ni me dedico a la parte informática, y se puede hacer. Y como les dije, háganlo, que les va a enriquecer mucho en su profesión.